Ayer, la Comisión Ejecutiva de UDEL aprobó el informe de alegaciones al anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética. Es un informe contundente que está basado realmente en un informe demoledor que encargó la propia UDEL para analizar el texto legislativo. Es crítico en general con la propuesta de ley, pero es especialmente severa con la cuestión de los proyectos de interés público superior que ya venían siendo muy polémicos porque pasaban por encima de la autonomía municipal, suponían una merma de la autonomía municipal. Esto lo denunciamos en su día cuando se impuso la figura nueva de los proyectos de interés público superior desde el gobierno vasco a los ayuntamientos. Dijimos en su día que UDEL no había podido dar su opinión y ahora sí que la ha dado. Entonces estaba limitado a proyectos medioambientales de promoción pública, pero es que ahora quieren acelerar más y quieren abrirlo a cualquier tipo de proyecto y a cualquier tipo de promoción, tanto pública como privada. Es evidente que esto atenta a la autonomía municipal y el informe deja muy claro que esto también puede ser inconstitucional en cuanto limita completamente el devenir de los ayuntamientos. Lo que creemos es que el gobierno vasco tiene que echar un paso atrás, tiene que quitar esta demoralidad figura de los proyectos de interés público superior y que toca hacer la transición energética y el cambio climático contando con todas las instituciones implicadas y contando con toda la sociedad y el resto de partidos. La imposición no es la vía.